Hancock, Nueva York. Un hombre del norte de Nueva York que intentaba poner en marcha su automóvil fue recibido por un sonido inusual proveniente de su motor, el sonido de una serpiente de cascabel venenosa. Foto ilustrativa, Pixabay el hombre dice que la serpiente se deslizó por el bloque del motor y se acurrucó en la batería cuando abrió el capó del auto a principios de este mes en la zona rural de Hancock, en la frontera de Pensilvania, a 115 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York. Se llamó a los agentes de la Policía Estatal de Conservación del Medio Ambiente para que eliminen al reptil. El teniente Nate Berhag desenredó la cola de la serpiente del motor cuando el oficial Mark Benkack la sacó cuidadosamente del vehículo. Lo lanzaron cerca, al lado de varios cantos rodados grandes, que los expertos estatales de vida silvestre describieron como, un hábitat mucho más apropiado para las serpientes, en esta nota, Nueva York encuentra serpiente de cascabel capo de su autosonido inusual.